Bueno, y este domingo se viene el Día de la Madre, es un día muy especial, claramente, y además los uruguayos solemos festejarlo mucho, se nota, por ejemplo, cuando uno habla con los comerciantes y el registro de ventas es el día que más se vende, digamos, en el año, y obviamente en la que la familia se reúne, pero eso no significa que en este momento complicado con pandemia lo podamos hacer, y nuevamente el GACH nos ruega encarecidamente que no hagamos como si la pandemia no existiera por este día festivo. Por este motivo han realizado un protocolo específico para este día, para la familia, sobre todo para personas mayores, tanto para los que viven en establecimientos de larga estancia, de larga estadía, perdón, como los que están en sus casas, por suerte. De esto estamos conversando a partir de este momento con la doctora Gabriela Ormachea, quien fue la que elaboró esta serie de recomendaciones y forma parte justamente del GACH. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes. Hola, qué tal, buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, cuéntenme un poquito el tema de estos protocolos para el domingo. Bueno, la idea surgió del grupo que yo coordino, que es el grupo de adultos mayores, y era concientizar en un día tan importante y que nos quede claro esa falsa sensación de que, como la mayoría de los adultos mayores en residenciales fundamentalmente están vacunados, esa sensación de que podemos ir a visitarlos y no hay ningún riesgo. Eso, la verdad que nosotros somos conscientes de lo que inmoviliza, y sobre todo después de ya 14 meses de estar en pandemia, lo que moviliza a todos, lo que tenemos un familiar, sobre todo en residencial, las ganas de ir a verlo. Eso sumado a que los pacientes, perdón, los residentes están vacunados, una podría dar esa falsa sensación de que, bueno, vamos todos a visitar a nuestros padres, abuelos, y los retiramos y vamos con ellos a comer afuera o los llevamos a casa. Frente a esa falsa sensación, quisimos hacer este informe breve, que lo único que tiene es llegar rápidamente y hacer un llamado a atención y poner las cosas en su justa medida. Era un poco eso lo que nos gatilló. ¿Cómo puede ser el protocolo, digamos, para una familia que está toda vacunada? ¿En esos casos se pueden juntar? ¿De qué manera? Sí, nosotros ahí lo dejamos claro que lo dividimos. O sea, por un lado, queremos dejar bien claro que hay una alta circulación del virus, eso todos lo sabemos, hay un elevado número de contagios y de muertes y fallecimientos, lamentablemente, eso no ha bajado. Y por otro lado, tenemos una población adulta, adulta mayor, vacunada parcialmente. En los residenciales, con dos dosis, hay aproximadamente un 40% de la población vacunada y un 75-76% con una sola dosis. Algo menor en la población adulta mayor, de 70 a 79 años. ¿Qué quiero decir con esto es? Si uno va a visitar al adulto mayor en el residencial, tiene que tener presente que no todos están vacunados y en forma completa. Eso por un lado. Por otro lado, los que vamos a visitar a nuestros familiares, no todos estamos vacunados y en forma completa. Y esto se complejiza en el hecho de que el estar vacunado a uno no lo hace 100% inmune de no padecer la enfermedad o de no contagiar. Sí estamos evitando cuadros graves o muerte. Entonces, hay un escenario bastante incierto y heterogéneo, porque tenemos vacunados completos, vacunados parciales y no vacunados. Y eso a la hora de manejarnos en estos días lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, si uno empieza a pensar en el escenario, voy a un residencial, si yo estoy vacunada y toda mi familia que va a visitar al familiar está vacunado, es un escenario, yo podría estar próxima, lo ideal es que estemos los dos con tapabocas, podría sí acercarme, darle un abrazo, darle un beso con tapabocas, pero en ese contexto, residente vacunado completo, se entiende dos dosis y después del décimo quinto día, y el grupo familiar vacunado completo. Si en el grupo familiar no hay un vacunado completo, ese debe tener los mismos recaudos que antes de estar vacunado, ¿verdad? Claro. Doctora, cuando usted hace estos planteamientos a la familia, ¿quién lo recibe mejor, el veterano o el hijo? Hijo, hija, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo somos a la hora de acatar estas cosas? Bueno, mirá, esto surge un poco de la inquietud de los pediatras, que se acercaron al grupo del GACH, por lo que dije al principio, creo que nosotros todos teníamos la falsa sensación de que si están vacunados, si yo estoy vacunado, bárbaro, vamos a almorzar afuera. Y eso generó algo lógico. Todos queremos, ya digo, después de 14 meses, queremos llevarnos a nuestra familia a la casa o a comer afuera. Y como que ellos veían que no había todavía un contexto muy claro de cómo manejarse. Y yo me refiero a los directores de los residenciales. El ministerio sí está sacando, el ministerio es el que hace los protocolos y saca las pautas. Nosotros, como siempre decimos, hacemos recomendaciones. Y bueno, analizando el contexto internacional y nacional, esta fue la pauta que sacamos. Que es de agrado, lógicamente, no. A nadie le gusta pensar que todavía no podemos llevarnos o pasear con nuestros familiares, sacarlos a pasear. Eso es duro, lógicamente que es duro. Pero hay que tener claro que estamos más cerca. Evidentemente, nos falta bastante. Las cifras son claras. Las cifras siguen siendo altas. La mortalidad sigue siendo alta. Y no nos podemos confundir. Yo en eso quiero ser clara. Me parece que tenemos que tener ese norte, pero caminar despacio a ese norte. Doctora, con respecto al tema de la vacunación y de cómo fue la marcha de la vacunación en ese sector de la población, obviamente, de alto riesgo con respecto a este virus. ¿Qué piensa el gacho o si lo ha evaluado, digamos? Yo creo que la vacunación está a un ritmo excelente. Creo que se ponderó la población de alto riesgo y dentro de la de alto riesgo, la de muy alto riesgo, como fueron los LPEM. Por ahí los establecimientos de larga estadía se empezó por ellos y creo que en un breve tiempo se abordó prácticamente el 100% de ese LPEM. El ritmo lo marcó un poco la llegada de vacunas. O sea, nosotros no podemos exigir más de lo que hay. Al inicio, la llegada de Pfizer, porque la mayoría están vacunados por Pfizer, ustedes bien saben que es todavía semanal y al principio los números eran 50.000, 40.000 vacunas por semana. El cuello de botella está ahí. Después se vacunó a la siguiente población que es de 70 a 79 años, que viene con un buen número de vacunación. Claro, claro. Muy bien, doctora Gabriela Urmacorchea, muchísimas gracias por estos minutos.